Seguimos en el enlace de deportivo y a veces dicen que el fútbol y el amor no son compatibles. ¿La pasión? Claro que sí, porque uno es apasionado al fútbol, pero el amor... Incluso se habla muchas veces... No, yo no creo, pero personalmente no he encontrado ningún chico que le guste. Nunca he salido con un chico que le guste el fútbol tanto como a mí. Sinceramente hablando. ¿Qué pasó, Fiora de Boto? En Puno, mientras se jugaba el partido entre Alfonso Ugarte y Deportivo Municipal, un enamorado, ¿no? Que ya no hay así nomás, por así decirlo, porque estas muestras de cariño y amor... Le hizo una sorpresa a la futura. A la futura esposa, una proposición de matrimonio. Así que todas las mujeres que están viendo enlace deportivo se van a reemocionar. Un hecho singular se produjo en el entretiempo del partido Alfonso Ugarte, Deportivo Municipal, que se disputó en el estadio Enrique Torrebelón de la ciudad de Puno. William Coso, hincha del club local, no tuvo mejor idea en pedirle matrimonio a su enamorada Zaira dentro del mismo estadio, mostrando una gran pancarta donde se leía Zaira, ¿te casarías conmigo? Este sorpresivo pedido ocurrió ante más de 5.000 personas. Enrique Torrebelón de la ciudad de Puno. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso vejito. ¡Gracias! ¡Gracias! Enlínos. ¡Gracias! Enlínos. Sonrían, sonrían por este lado. A ver el anillo. La sorprendida dama solo atinaba a sonreír y a decir sí tímidamente. Ante la cámara de Foro TV confirmaron su noviazgo y anunciaron su matrimonio para el próximo mes de noviembre, mientras los asistentes no salían de su asombro. William, ¿qué más? William Coso. William Coso. Coso, ¿cuál es su nombre de usted? Saira, Saira Luis Escabar. ¿Le acepta usted ante esta locura que ha cometido su pareja? Sí, sí, lo sé. A ver, todos quieren saber por este lado, todos quieren saber la respuesta. La respuesta, a ver, agarre la banderita por este lado, el Alfonso Ugarte. La respuesta quieren saber aquí todos los chicos. La respuesta. La respuesta, díganle, díganle. Sí, acepto. Sí, acepto. Ahí va. Sí, acepto. Sí, acepto. Sí, acepto.